Que vaya y vea, lo que pasa es que tenemos un bronceador. ¿Qué? Bronceador. Uno se tiene que echar... Claro, porque eso tapa la celulitis. Claro. Entonces uno agita y... Uno va, se lo aplica en la pierna, donde tiene un poquito de celulitis. La idea es que sea un bronceador, que sea una crinita de color y que tenga un poquito de brillo. Eso te sirve para disimular la celulitis. Para disimular la celulitis. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un evento en verano y obviamente va a ir con una mini o también quiere salir con un hombre así, pero ya... que quiere conquistar... Hay un ropa, se echa obviamente con colorcito, un poquito de brillo y va a pasar desapercibido. ¿Por qué se oculta? Por el brillo, perdón. Por el brillo más el color, porque típico que también... A mayor color más uno lo puede ocultar. ¿Por qué hay que sacudirlo? Porque... Para que salga. Para los brillitos, güey. Para que salga, 12, 13 años... ¿Crees que lo sabías? Pero te digo algo, obviamente también existe el solarium, el sol y las cosas naturales. Pues vaya, vaya, tome solcito y después lo único que tiene que hacer es echarse un poquito más de brillito por detrás de la piel y a donde tengas el brillito. Porque las partículas de luz reflejan de un modo que no se ve más firme. Se ve más firme la pierna en el fondo. ¿Viste? Pero mira, se ve espectacular esta mujer. Y además te estiliza. ¿Viste? Te da una figura como así como un brillito. Ya llegó el verano, ¿verdad? Ese es un truco de belleza, perdona, también en los hombres. También. Claro, cuando uno no está, llega el verano y no está tonificado porque, imagínate, horario difícil. Ya para iluminar las calugas. Broncearse es bastante mejor que salir como las parimpos. Bueno, pues por ejemplo, también cuando acentúan las calugas los hombres, que a veces le echan, acentúan las calugas como que se broncean un poquito más ahí algunas partecitas. Ya esto es lo mismo. Bueno, vamos a pasar. Me gustó. También. Oye, a mí también. Vamos a pasar a otro dato, que es para deshinchar los ojos. ¿Qué? Sí. Cucharas heladas para deshinchar los ojos. Usted lo que tiene que hacer todos los días es dejar las cucharas heladas en el refrigerador. Pero cuidado, porque en el freezer puede quedar... Y el hielo seco, güey. Se te pega la pestaña. No, porque mira, tú lo metes en el freezer. No, 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 lo metes en el freezer. Cuando lo sacas, lo bañas en agüita y de ahí vas y te lo pones así como se lo va a poner la fran. Entonces así, uno se lo pone durante cinco minutos antes de salir y listo, deshincha los ojitos. ¿Qué parte va la de la cuchara para afuera? La parte de la guatita es la que va en el ojo. Porque si fuera el revés te vería en marciana, mira. Mira que se vea. Mira, mira, para allá. ¿Al otro lado? ¿Al la de Matrix? Mira, mira. No, qué maravilla. Cámbiala ahí. Mira, mira, mira. Yo quiero decir algo acá también. Hay un secreto muy antiguo para las ojeras, para los ojos cansados, que es hervir en un litro de agua un puñadito de manzanilla, dejarla en el refrigerador y después con unos algodones aplicar compresas con ese líquido. Lo que pasa es que es típico que, por ejemplo, a veces uno está apuradito, entonces por esto son tips como más... Para deshinchar el pollo. Pero siempre tener el foguita de manzanilla y el de la era también es muy bueno. Eso es muy bueno. Y también para echárselo al pelo porque también te lo aclara y te lo hidrata. Sí, ya los viso. Y tengo otro truco para los ojos hinchados. ¿Cuál? Pongas un gran, gran escote y nadie le va a mirar el ojo. Ah, ya. ¿Es verdad? Sí, una mujer con escote. Casi el hombre no le mira el ojo. Ya vamos a ir para allá. Pero también tenemos otro truquito para los labios. Cuando usted tiene un labio chiquitito, un poquito más delgadito, tenemos un truquito que es lo que tiene que hacer. Mira, primero tiene que con la base, bueno, delinear para tener labios más gruesos. Pero usted con la base se echa primero base así como tapa el labio. La idea es que aquí trajimos solamente el delineador pero que tape todo el labio, entonces que quede parejito. Y después de tapar todo el labio, que uno se tapa la boca con la base. Sí, entonces después se delinean los labios por arriba de sus propios labios y así puede crear unos labios más grandes y más voluptuosos. Había escuchado de eso. Ah, mira. ¿Cómo hace crecer los labios? ¿Tú cachabas ese truco? ¡Ya! ¡Pollo! No, pero si siempre... ¿Cuál es? No, pero lo que acaba de decir es que en el fondo se hace un delineado mucho más amplio de lo que es realmente... Y después es como que lo rellena un poco. Lo que he cachado es que el brillo, la presencia de brillo hace que tenga más volumen. Bueno, y después lo puede retocar con brillito para tener aún más volumen y lo puede echar en estas partes. Aquí. En el arco de cupido. En el arco de cupido y aquí abajito. El cuarto de cupido. Y con eso se impacta más. Yo tengo arco de cupido. Y aquí. Esto de aquí. Nada más, solamente hay un toquecito de brillo. Tenemos otro tip ahora. Y le vamos a pedir a la frambulosa, por favor, que se nos puede ayudar. Esto es típico cuando usted no tiene así como un aceitito, crema emulsionada para evitar el frizz del cabello y también darle un poquito más de aceitito al pelo para que no esté tan seco. ¿Qué es el frizz? Un frizz cuando se te para el pelito. Aquí hay la crema casera. Cuando se te para el pelo. ¿No es cierto? Aquí. Ah, pero por el efecto de la estática. Por el efecto de la estática. Cuando uno no tiene plata para comprarse todo lo que es el aceite, el serum y toda la la frotas y vas a un pelo con frizz. No, no, no. Sí, pero si no pasa nada. De verdad. Y lo empiezas a trabajar así. Mira, se le acabó el frizz. Le quedó parejito. Te le quedó espectacular. Pero mira, pero te brilla mucho más el pelo. Le brilla el pelo. Te brilla el pelo. Parezco muy impudiente. No, porque tengo el pelo grasoso como si no... Mira, mira ahí. Mira como le pusieron. Bueno, a los que le va quedando pelo por lo menos. ¿Ven? Espectacular. Truco de belleza entonces para... Mira, quedó como mujer. Mira Reggio y Gonzalo por una caída de asco. Aquí traemos otro que... Que este preste la atención a la chiquilla. Pero el olor, el olor... Este es un dato fácil para cuando uno quiere aumentar su gusto y todavía no tiene platita ni lucita. Lo único que tiene que hacer es una cosa sencillita. Rumor para cualquier... Oh, cualquier polvo para aumentar el volumen del fujo. ¿Perdón? ¿Puedo cualquier polvo para aumentar el volumen del fujo? Oye, aquí veo como loco por Mary. ¿Qué la crema esta hueva? ¿Qué la crema esta hueva? ¡Sí! 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 No, no huele a crema. Sí, es crema. Bueno, no te voy a contar lo que hicimos con la donación de una... No. Mira. Oye, ¿qué está haciendo? Lo que pasa es que con cualquier bronceador... Estoy arondándome mi gusto. Hay una convención aquí. Mira, aquí está la pechuguita, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que la frana aquí está como un poquito más planita. Uno lo que tiene que hacer es bordear. Este pedacito de aquí, con color oscuro, con color oscuro, la idea es que sea bronceador o bronceado y va haciendo como una pequeña curvita aquí y aquí, ¿ven? Entonces se va formulando y le va dando un poquito más de oscuridad y eso va haciendo que uno tenga... ¿Perdón? ¿Qué crema están usando? La que tiene la pavla. La que tiene la pavla, se va a desacuarrar. ¿Ves? Sí. Pero va haciendo como que se vaya marcando un poco más el busto y quede más pronunciado. Y también se puede colocar aquí para que aumenten su... ¿Cómo se llama? ¿El huesito? ¿El huesito? Para que se pronuncien, se coloca un poquito más aquí abajito, de oscurito y se van a pronunciar su huesito y se va a ver más flaquita y más estupenda. Muchachos, no se asusten con la crema porque dice que vence el 2013. ¿Cuándo fue el 2013? No se ha creado. ¿El año pasado? Estaba en silla. Tranquilo. Pero vencen a venir del 2013, pollo. Ah, y este es un dato la raja. Este. Este sí que ha sido un dato la raja. Mira. Este lo ocupa todas las modelos. Necesito laca para levantar el trasero y estirar la cara. ¿Ya? No, esa no te lo creo. De verdad, cuando uno quiere hacer así como un evento o algo, uno le dice a la chica, uno le dice, échame, por favor. Ahí no te encuentras cero levantado. Tú date vuelta, date vuelta. A este lado no se ve, Frank. No, pero no me mostré el problema. No, pero para allá no se va a ver, Frank. Te juro que no se va a ver. Uno llega, por ejemplo, tiene el trasero y uno le tiene que echar justo la línea ahí. Date vuelta. Entonces le echa así. Ahí ya nadie te ve. Mira, date vuelta para allá. Así. Y sube así. O sea, no es que suba, pero el trasero se va a quedar estático porque la laca va a ayudar. Para que se quede ahí, estático. Pero ¿cómo que le va a dar? Allá nadie ve, mira, nadie puede ver. ¿Por qué lo hacemos con Gonzalo? Memo está viendo de otro lado. O sea. No, pero no es así, pollo. Pero espérate. ¿Debajo de dónde? Es la línea, la idea. No me he depilado, no me he depilado. Yo me he estojola. No, si no es para depilar. No, no, no. No, es que así no es. La idea es que para que le quede la vida bien. Para que le quede ahí el botito. Perdón, perdón. En esa línea, en esa línea. Oye, pollo, te voy a echar la ropa ahí. Me voy a poder parar ahora. Pero... Ahí, justo ahí. ¿Y esto cuál es el chiste? Tengo una pregunta empírica. Es que se endurece. Entonces, ponte tú. Si tú quieres decir hola, también te lo puedes echar aquí. No, y dice fuerte. Endurece fuerte. No, pollo. Puede que te haga falta. Pero espérate. Si tú también estás ahí medio cagado de la cara, tú te hacía así y le pedí a alguien, por favor, ¿me puedes ayudar? No, 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 no. Cierra el ojo, pollo. No, no, no me tortures. Pollo, cierra el ojo. Puedo te voy a quedar ciego. No, 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 no. No te va a pasar nada. No, no, no respiréis. No, pero ma, échale más en la cara, échale. Pero no te arrugues, pollo, no te arrugues, si no, no funciona. Ya, ahora sí. Oye, increíble. Oye, oye, para con eso. Pero espérate, pollo, así. Oye, ¿cómo lo has hecho? Pollo, ahora parecís de 40 o 7. Pasa la pura crema, va a darle toque al pelo y ya está. Oye, 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 oye. ¿Tiene tolueno o algo así o no? Yo creo. Oye, me siento especial. Es un olor que era tolueno. Oye, ¿tiene tolueno? ¿Quién es? La onda. Es como lanzar perfume, ¿cachai? Ya, pero pollo, ¿qué es? Pero que hay más estirado, de verdad. Te sentís más estirado, ¿no? Pero eso dura solamente un rato, una hora, una más. No, si ya se le pasó algo, ya se le pasó. Se nota que no dura mucho. No, porque el pollo al tiro, eso sí. Y uno necesita como ser un latas para que le haga efecto. Ay, tan lindo.